Soy Mariana Giordano, yo soy de una localidad más pequeña de la provincia del Chaco, donde hice la primaria y la secundaria, que se llama Villa Ángela. Me radiqué en Resistencia, donde vivo con mi familia y donde trabajo en el ámbito de la investigación y la docencia. Siempre me interesó mucho la historia, me interesó mucho la lectura. Mi papá influyó probablemente en esto porque también era un apasionado de la historia, de manera muy informal, por decirlo de algún modo. Pero en realidad el campo que luego desarrollé, que tiene que ver con la historia del arte y la cultura y en los temas patrimoniales, me fueron interesando mucho en la carrera. Y una persona que influyó muchísimo en ello, que fue mi docente Miriam Romagnoli, que además era una persona muy vinculada al campo artístico regional y por lo tanto me involucró en el sistema artístico. Todo esto me permitió un campo muy amplio para poder también desarrollar mis investigaciones, pero a la vez para desarrollar diversas actividades de extensión y transferencia. He trabajado particularmente en los últimos 20 años la fotografía de indígenas del Gran Chaco, cómo la imagen puede construir distintos contextos y distintas prácticas a lo largo de la historia, pero también en la actualidad. En los últimos años estuve muy vinculada con las comunidades indígenas de la región chaqueña y digo vinculada porque he realizado muchas investigaciones en las comunidades, pero también comencé un cierto activismo a partir de mis investigaciones en relación a determinadas problemáticas vinculadas al genocidio indígena y en particular a la masacre de Napalpí, que yo la había trabajado a través de imágenes que encontré en archivos del Instituto Iberoamericano de Berlín, de Alemania. Y en ese sentido me fui vinculando con las demandas de la comunidad respecto de lo ocurrido en la masacre de Napalpí. Y hace algunos años fui convocada por la Fiscalía Federal de Resistencia para aportar mis investigaciones y mi testimonio en una investigación que se encuentra realizando en este momento para declarar a la masacre como crimen de lesa humanidad. Es muy gratificante que a partir de las investigaciones uno pueda aportar a estas demandas sociales y comunitarias de los grupos indígenas que siguen siendo invisibilizados, discriminados y sufren de una violencia que sigue estando presente en nuestra sociedad. Gracias por ver el video.